Roca Records Estudio 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 ¡Vamos a bailar rico! Y así se bailan las mascaritas en San Miguel, Tlatamama ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Yeah! Y arriba San Miguel, Tlatamama, Oaxaca ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Rico! ¡Rico! ¡Gózalo, Tiliqui! ¡Órale, Rafa! ¡Rico! ¡Muévete! ¡Muévelo! Y así se goza En San Miguel Tlacamano, Oaxaca ¡Gózalo! 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 ¡Lo del sistema! ¡Muchasta! ¡Muévete! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y arriba los danzantes de San Miguel de Lacamama! ¡Epa! ¡Eso! ¡Eso! Música Y arriba San Miguel Tlacamama, Oaxaca La tierra de los hombres fuertes ¡Uepa! ¡Uy! Música Y por ahí saludamos a toda la raza de Acapulco Guerrero ¡Venga! ¡Eso! Y ahí viene el panadero Por ahí saludamos a mi amigo Alfredo José Hasta San Pedro de Jicayán ¡Ea! Y arriba las palmas ojos ¡Ea! 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 Música Música ¡Ea! ¡Esa fuerte! Música ¡Báilale Rafa! ¡Ea! ¡Ea! Música ¡Báilale Rafa! ¡Báilale Rafa! ¡Báilale Rafa! Música Y su estudio Roca Records ¡Uepa! Música Música Y ahí viene el dron ¡Eje! ¡Rico, rico! Música ¡Zabatéganle! ¡Zabatéganle! ¡Ea! Mirenlo Miren los viejos como zapatean ¡Eeeeso! ¡Ay! ¡Rico! Música Música Y así se baila Y así se goza En San Miguel, Tulaquamama, Oaxaca ¡Epa! ¡Eso! Y los aplausos para las mascaritas En San Miguel, Tulaquamama